Hola a todos chicos y chicas, soy Maestro Pokémon y estamos aquí en un juego que me ha gustado bastante la verdad Es un tanto raro y asqueroso, ya veréis por qué Y bueno, me dio la idea un seguidor y me dijo que lo subiera y muchas gracias Y bueno, somos este bichito de aquí pequeñito y hay que ir comiéndonos animales Somos un alien que ha venido desde otro planeta en este meteorito Y hay que ir comiéndonos bichitos y cosas de esas para ser más grandes Y bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer, a ver La rana, no hace nada, a ver aquí No lo he jugado A ver, dónde podemos clicar A ver, la rama esta Vale, se cae Vale, creo que podemos saltar ahí, vale, perfecto Y ahora, ¿podemos comernos a la rana? Eh, sí, bien Pum, ¿lo veis? Ya hemos crecido A ver, ahora Hay que hacer que el bicho este se vaya A ver, en el árbol hay algo más Aquí Vale, pues a ver Ah, vale, perfecto Vale, ahora el tronco si podemos Venga, echamos la red A ver, si volteamos aquí Viene un bicho Vale Viene un pescado Pero no sé cómo continúa A ver, ¿podemos clicar aquí? Vale, a ver, entonces Solo podemos clicar aquí Así que Ah, vale Ya lo entiendo Y ahora llegamos a la ventana esta Buah, qué asco A ver, ¿ahora qué hay que hacer? A ver, aquí no podemos ¿A qué podemos ir? Eh... No A ver, qué más A ver, la manzana Vomita Aquí hay una araña Ahí se va el gato Ahora sí podemos ir aquí, ¿no? Sí ¿Y ahora qué hay que hacer? Aquí hay algo Vale, no Aquí no... A ver Vamos a por el gato A ver si lo podemos comer Vamos pa' acá A ver Bueno, no podemos ir A ver, por aquí Por la pantalla Ahí va Dios A ver Y aquí Vale, a voleo y sale Y ahora... Ay no, tío ¿En serio? Nos vamos a meter en su ano Pues sí Ah, qué asco, tío Ah... Ay, tío Qué asco, tío Ahora sí podemos abrir Porque tengo en manos A ver, aquí ¿Aquí qué podemos hacer? A ver, qué podemos hacer aquí Eh... El perro nada Así que el perro No podemos hacer nada Creo A ver, luego Este... Podemos tocar esto Podemos tocar eso Y el cuchillo Y aquí... Esto lo podemos abrir ¿Puedo tirar una naranja? Sí Ahora licuamos Abrimos Y aquí No podemos hacer nada Vale Nos falla algo todavía No sé que nos puede fallar todavía A ver Abrimos esto A ver, lo abrimos Matemos esto Y la abrir Anda Ah, vale Vale, entonces Ahora si hacemos así Y así La mujer cae Ah, vale Perfecto Madre mía Y qué listo tú Os juro que me he jugado A este juego todavía Y ahora me imagino Y ahora me imagino Que con esto Aumenta el aire Vale Si lo vemos por la flor Vale Y ahora qué hay que hacer Clicamos en el mixito Y para congarnos La lámpara puede subir Y pasamos Vale Y aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? A ver Pájaro Pájaro No podemos hacer nada Vale Pero no tenemos que salir Pájaro Vale El pescado Nos podemos meter Y comerlo Vale 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 Que ha sido Salimos Sale comida Aquí no hay nada El pájaro El pájaro No lo puedo comer A ver aquí Anda Vale Aquí nos podemos meter La ropa Y ahora Y ahora sí Y ahora salimos Qué bonitos somos Nos podemos meter En el vinilante Tío Que asco A ver Podemos bajar por aquí Saltamos por aquí Y el bicho Y a este Le podemos hacer algo A por sí Y a ver A este A ver ¿Papel? Taja del váter No podemos hacer nada Ah vale No podemos hacer nada más A ver Aquí lo pico Aquí No podemos abrir Otro grifo ¿Cómo pasamos? ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver Si es que No estoy clicando En todos los sitios Y no podemos hacer nada A ver A ver ¿Pomo? No Vale Ese clic No No sé ¿Qué hay que hacer ahora? A ver ¿Hemos tirado eso? ¿Hemos abierto el grifo este? Dios ¿Hemos muerto? Ah Dios ¿Lol? 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 Madre mía ¿Tú? A ver Replay ¿All? A ver Te voy a ver La última escena Madre mía Dios O sea Podemos morir Y luego podemos O sea No morimos Pero somos raros Y luego Podemos hacer lo normal Y salir por la ventana Bueno Pues nada chicos Esto es la primera parte La juntaré con la segunda parte Y ahora volvemos Bueno chicos Estamos ya en la segunda parte De este juego Y vamos a ver Que nos depara Esta segunda aventura Es Espérate Click to play No sé dónde le he dado Vale Vamos a ver Que nos depara Esta es una aventura Con nuestro alien Y a ver A qué nos tenemos que comer Esta vez ¿Qué más cosas? El principio Va a ser igual Ya que Venimos de Como veis De meteorito Y vamos a ver Que tenemos que hacer En la primera fase Como veis Somos iguales Que en la primera En la primera parte Pero no sé Si las transformaciones Son iguales A ver Tenemos aquí Un mapache Así Vale Nos mata A ver Tenemos esto Que seguramente Habrá que abrirlo De alguna forma Tenemos aquí Una caja Con un martillo Aquí No podemos Clicar No podemos romper Y a ver Aquí Ajá Ahí sí podemos Entonces ahora Esto se puede sacar Vale 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 A ver Linterna Aquí hay un cable Esto no tiene luz Pero me imagino Que si conectamos El cable A ver Cable por favor Si lo conectamos Aquí Vale Entonces Ahí se va El bicho Pero empieza A comer Pero No podemos Meternos a la comida Para que nos coma Entonces Si encendemos esto Vale Si encendemos esto Y nos metemos aquí Vale Apagamos Viene el mapache Entonces ahí ya nos comemos Al mapache Vale Perfecto Ay dios Que asco Es igual de sangriento Como el primero Nos han salido unas patitas A ver A ver A ver Que más podemos hacer En la segunda parte Vale En este caso Hay que comernos Una mofeta A ver Clicamos la mofeta Podemos comernosla así Eh no Nos da como A ver Esto A ver Esto es periódico Lo podemos echar aquí Si Eh Esta lata La podemos echar aquí Si Esta botella Esta botella No 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 quería ir ahí A ver Este tronco También lo podemos echar ahí A ver Aquí no hay nada A ver Aquí hay una ventana Podemos entrar A ver Escalamos Creo que si Creo que si Pero no podemos entrar Vale Aquí hay una araña Aquí hay un bichito A ver Le podemos comer A ver Ahí escalamos Pero no podemos Pero no podemos Vale Aquí le sobresale algo A la chica Vale Un mechero Un mechero Para acá Enviamos esto Vale Ahora la mofeta va A la lata de comida Esta Y ahora me imagino Que no lo podremos comer A ver Vamos a por él Sigilosamente Venga Te podemos comer Te podemos comer Pues no A ver Vamos a ver Esta lata Que podemos hacer La podemos tirar aquí Se la podemos tirar Al bicho No A la ventana Tampoco Y si retiramos A la araña Tampoco No Ah vale Si Si Ahora Claro Las arañas Reaccionan al sonido Entonces ahora Ahí si creo que Me la puedo comer Vale 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 Ya lo voy entendiendo Nos comemos la araña Y que nos sale Vale Nos ha salido ahí Una cosa rara Que es de araña O sea Lo que es el culo de la araña Entonces Con eso seguramente Vale Lo encerramos Y ahora si nos lo comemos Entramos Ah que asco He entrado por la Ah Dios Ahora tenemos Ahora si podremos Entrar por aquí Me imagino Tenemos dos patas Desigualadas Tenemos orejas Y tenemos Que asco de bicho Es peor que el primero Y eso que el primero Era feo Vale Abre la ventana Entonces podemos entrar Entonces hay alguien aquí Vale A ver el perro Vale Que te calles Estúpido perro De hecho Aquí tenemos un escorpión Nos lo podemos comer Vale Nos sale una del fondo No podemos ir ahí O está el perro La puerta No la podemos abrir Para que salga Vale A ver aquí Que hay Nada Vale Entonces Si salimos por aquí Podemos abrir la puerta A ver Aquí no hay nada Entonces ¿Por qué tenemos que hacer? Tampoco le puedo montar ahí A ver Esto tampoco lo podemos abrir A ver Aquí podemos abrir algo Esto Vale Entonces Ahí Perro Vete para afuera Entonces aquí Ahora creo que Si podemos Bajar ¿Me puedo comer al perro? ¿Me puedo comer al perro? Sí Nos lo comemos Ay Dios Dios Nos ha salido una boca Entonces Ahora se ha movido esto Se ha manchado De alcohol Se le caen los cigarrillos Si podemos coger esto Y le prendemos Pues me imagino Que puede ser así Ah Nos mata Claramente que Todas las personas Tienen un cuchillo Vale Aquí tenemos Ah Vale Si hacemos así Le hacemos así Le prendemos fuego Entonces ahora Mientras se prende Le podemos comer ¿No? Ah Le hemos comido La garganta Ah La lengua Tío Que asco Ahí está la mujer Entonces Vale Un disparo Dos disparos Tres disparos Morimos Vale Entonces A ver Podemos ir por la ventana Y irnos aquí No Ahí no podemos ir Hay que pensar algo A ver Aquí queremos Una botella Vale Entonces ahí Ya tenemos abierto eso Y ya nos podemos meter Y ahora A ver Anda En este juego Podemos elegir el final A ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Primero Le cogemos las manos Ahora le echamos un poquito Vale Vomita Ahora Le inyectamos veneno Le cortamos la boca Y la comemos Y la comemos Dios Qué guapo el bicho Así Pero qué asco Tío Cómo ha quedado la mujer Y ya hemos terminado Este juego Pero Podemos Hacer la escena final A ver si la podemos hacer De otra forma A ver Primero le echamos ácido Ahora le podemos morder Le cortamos la cabeza Y ya está Vamos a ver Qué podemos hacer más Si la pico así Nada Vale Esa no podemos Si la como primero Nada Y si la araño Tampoco ¿Verdad? Si la araño Tampoco Vale Entonces creo que ya no podemos hacer más Fases Porque a ver Primero ácido Ahora esto Vale Si le cogemos la cabeza Y muere asfixiada Y yo creo que ya está Y ya no podemos hacer nada más Así que nada chicos Este es el final De este juego Si sacan una tercera parte La subiré O todas las que encuentre De estilo a estas aventuras Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau Chau